Hola a todos, Alex, hola, bla, estamos en The29FightSack After Beard Plus y vamos a continuar, mientras tengo la Xbox One actualizándose y actualizando e instalando juegos, vamos a continuar, vamos a ir a por Blue Baby con todo el mundo, así desbloqueamos de una puñetera vez el cofre y la parte de arriba, la verdad, vamos con EVE por ejemplo, con el que más tengamos cosas que hacer, vamos con EVE, por ejemplo, tengo ganas de desbloquear la cuchilla con esta, no sé exactamente hacia donde hay que ir para desbloquear la cuchilla, pero tengo ganitas, vamos a intentar, ahí la música, vamos a intentar como siempre, conseguir corazones azules, antes de ello entrar en modo de Babilonia, que esto con la cuchilla es mucho más fácil, pero sin ella pues estamos un poco jodidos, vale, la llave amarilla, habrá que ver si realmente, antes de gastar la bomba, necesitaríamos dos bombas para conseguir entrar ahí, si realmente queremos tomar la decisión más correcta para esta situación, deberíamos primero ver si nos dan otra bomba, para garantizar el acceso a ese cofre de forma gratuita, básicamente, bueno gratuita, a cambio de dos putas bombas, pero bueno, vamos a empezar entrando aquí, bueno, velocidad de ataque, no está mal, dinero, o un trinque, depende, las cacas estas pueden darte varias cosas, uno de suerte también, y un corazón, vale, el corazón nos da igual, y ahora necesitamos, pues, bombas, nos vendrían bien, no quiero gastar la que tengo, la habitación secreta probablemente esté aquí arriba, muy probablemente, entonces me gustaría, ah, una roca marcada, de momento la roca marcada tiene preferencia, eh, joder, que poquito quito, tío, dos y medio es muy poco, vale, podríamos, eh, no, es que te habría que entrar otra roca marcada, tío, joder, estoy mirando, estoy mirando antes a ver si nos dan más bombas, también me convendría ir relativamente rápido, si tuviera la posibilidad de hacer la, la borrush, porque no la hemos hecho, o incluso hash también, vale, esta bomba no nos sirve, ah, que dilema, que dilema, que dilema, que dilema, vamos a ir a por el boss primero, ¿por qué? bueno, nos puede soltar, por ejemplo, la, la caja, la, la, el objeto, ¿no? el box este que te da bombas, como mínimo una, con eso podríamos hacer otras historias, eh, no sé, depende, y, ah, una troll bomba, vaya caca, si no pillaremos sí o sí la, la roca marcada, eh, porque si nos dan ahí un corazón azul, bueno, soy un poco tonto, la verdad, porque podríamos, ah, no sé, no sé si he dejado fuegos en el nivel, no sé si hay algún fuego para poder hacerme daño, porque me gustaría empezar el siguiente nivel con, con la zona azul y en estado de Babilonia, para hacerlo muchísimo más sencillo, la verdad, no le queda mucho ya, ahí, vale, bueno, hoy estoy mucho más centrado que ayer en temas de, de plays, así que esto lo tenemos hecho, vale, a ver, primero, vamos a ver si tenemos alguna posibilidad de hacernos daño, aquí probablemente esté la habitación secreta, vamos a probar este, no nos queda otra tampoco, oh, qué mala suerte, tío, vale, pues no podemos hacer nada, por desgracia, a lo mejor aquí había, yo que sé, vete tú a saber o la small rock o corazones azules o lo que sea, ¿no? Pero bueno, como no lo sabes, como no lo sabemos, pues tampoco podemos tomar una decisión, me gustaría hacer el pacto, la verdad, joder, qué bien nos iría aquí una bomba, tío, una bombita aquí es la vida, es la vida. Oh, gracias, 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 sí, vale, un corazón azul, perfecto, infamy nos da un poco igual y maravilloso, perfecto, porque vamos a poder entrar en, ahí estamos, y vamos a forzar un poquito más y hemos conseguido, vale, a Galaz, ahora aquí mismo, por ejemplo, es una buena, mira, otro corazón azul, y cuando tienes habitaciones con tantas rocas es bueno, por si encuentras el crawlspace y tal, quizá podría haber esperado, por si acaso, en otra habitación, pero bueno, hemos conseguido un corazón azul, así que ya lo doy como victoria, como un uso aceptable, muy bien, muy bien, muy bien, esto va ahora mismo, esto ha mejorado, esto ha mejorado mucho, amigos, en un solo, en una habitación, ni en un piso, esto ha mejorado en una habitación, vale, una llave, no podemos llegar, una bomba, no podemos llegar, de momento, oh, ahí tenemos la llave, perfecto, y hay que ir a la habitación amarilla, podemos hacer esto también, a veces depende, pero a veces vale la pena ir antes a la habitación amarilla, porque puedes obtener, la habitación del tesoro, porque puedes obtener algo que te hace cambiar cómo ves el pacto, no sé si me explico, a lo mejor ahora voy al pacto y hay un objeto, imagínate que no estoy en modo de abilonia o lo que sea, y voy con muy poco daño, y hay un objeto y digo, hostia, pues me voy a cogerlo, ¿sabes? Voy a empezar el siguiente nivel solo con uno de vida, a cambio de, vale, ese daño extra, por ejemplo, me parece que está bastante bien, vamos a pillar todo esto y vamos a forzar la mano, bueno, voy a pillarlo, aunque no está muy recomendado, pero bueno, ok, y ahora vamos a dar todo eso, ¿sabes? y haces un pacto que a lo mejor no habrías hecho en otras circunstancias si hubieras entrado primero en la habitación esta y hubieras conseguido, yo qué sé, un Magic Mushroom o vida o X, ¿sabes? suerte hacia arriba, vale, vamos a ir por aquí, pero tenemos, tenemos medio corazón más, que nos permite jugar dos veces más con el de este me cago en todo, tú, págame, dame, dame algo que esté guay, tío vamos a pillar esto y vamos a ir a darle otra vez My Reflection la verdad es que nos mola mucho y si ahora me tocara Brimstone estaríamos jodidos, pero bueno lo pillaríamos y voy a darle un poco más venga ya, tío hay vida hacia abajo, bueno hemos jugado a ser dios y hemos perdido porque somos retrasados no, 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 hemos apostado, hemos apostado demasiado alto y ha pasado lo que ha tenido que pasar y ya está y ya está, una bomba por una bomba y prefiero llevarme una llavecita podríamos pillar, podríamos intentar entrar en la tienda y ver si hay una llave, por ejemplo pero bueno, vamos a ver aquí dentro primero, vale ok una bomba está bien primero matamos a todos estos me ha dado, eh ojo que, ojo que esto empe... uff esto ha empeorado muchísimo y muy rápido además a ver, 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 a ver rango que no viene nada mal teniendo en cuenta lo que tenemos y vamos a pillar esto también y vamos a ir a... nada vamos a ir a nada vamos a ver si podemos pillar aquí un corazón azul ahí tenemos un corazón azul me llega a dar eso y me muero básicamente vamos a... no hace falta vamos a ir así a ver que nos depara el futuro que pena, tío lo de la vida hacia abajo ha sido... desafortunado dejémoslo ahí ha sido un problemilla eh hay que probar y explota por dios a veces joder a veces tardan un montón más en explotar de verdad la putada del disparo de miedo es que modificas la IA básicamente modificas la IA de los enemigos y pasan de acercarse a ti a huir y es una jodienda muchas veces pero bueno te da daño así que ahora vamos con 7 de daño no lo parece, eh, visualmente vamos a destruir este no lo parece para nada visualmente siempre que he pillado Fear Shot tengo la sensación de que quito menos porque es más pequeña la lágrima que este va a explotar no me puedo acercar a darle con el esto sería muy fácil matarlos con el de este por eso porque cuando se abren les das con el orbital y listo oh, esto me da la vida vale, tenemos dos corazones y medio azules ahora mismo, eh dos y medio importante llavecita lo cual nos garantiza todo en este piso vale vale de momento bien pero tampoco nada súper espectacular pero bueno aceptable desde luego sobre todo por el daño 7 de daño en este nivel está muy bien una bombita ok una roca marcada ahora mismo vendría bastante bien no estaría mal sinceramente y el rango nos ha venido muy bien también si pillas my reflection y luego por mala suerte pillas rango hacia abajo lo que sea lo notas, eh joder que si lo notas puedes llegar a perder incluso solo por eso tonto eres Alejandro vale, tengo dos de vida ¿estará aquí? ¿no? puede estar aquí también ¿tampoco? 10 bombas pues bueno no está mal la verdad ¿qué queréis que os diga? vale, aquí está la segunda no, aquí está la primera estamos al lado de otra habitación eso es lo malo cuando puede estar en varios sitios a la vez ¿sabes? cuando realmente varios sitios del nivel cumplen las condiciones y gastas bombas 99 bombas ok bueno a tope con el lore voy a poner aquí por si esto me suelta algo nunca se sabe nunca se sabe pueden ser 5 monedas como que puede ser las ofertas de steam como que puede ser las lágrimas de monedas no lo sabes entonces más ahora que tengo 200.000 millones de bombas ahora me vendrían bien sinergias de bombas la verdad no me desagradaría en absoluto voy a pillar esto sí o sí y esto es que realmente no tengo nada que ahora mismo que me diga ¿sabes? oh dios uh uh vale ah tío me han dado muy de gratis me han dado y no sé si me han dado no sé si me ha dado o el campeón o el normal vale no se lo he metido en la boca ah joder para estunearle tío a ver si lo consigo macho no jejeje bueno seguiré intentándolo anda que no se nota que le han quitado armadura tío buf ahora es un boss aceptable para algunos pisos no todos vale vamos a buscar vamos a buscar la segunda debería estar aquí probablemente mira que bien mira que bien fíjate la tontería fíjate la tontería que esto nos va a dar ahora un corazón rojo en este piso lo cual nos va a permitir si tenemos pacto hacer un pacto en este piso de una forma muchísimo más sencilla tenemos uno nos quedamos con medio corazón rojo y podemos ir aprovechando un poquillo eso dos cofres normales no es suficiente para arriesgarme a hacer eso teniendo en cuenta que no tengo nada del otro mundo diría yo no se depende de la situación supongo oh vale si ahora si ahora donara sangre perdería el medio corazón perdería el medio corazón espiritual este así que no vamos a cogerlo a ver si consigo no olvidarme vale y también puedo hacer el pacto y luego cogerlo y empezar el siguiente piso con más sabes o donar o no se x se pueden hacer cositas vale el la voz rush ahora mismo es lo que menos me importa me da un poco igual entonces aunque quiero hacerla obviamente pero lo que realmente quiero es llegar a podría haber cogido es una bomba gratis pero bueno lo que realmente quiero es llegar a pelear contra Isaac vale entonces ese es mi objetivo ahora mismo el resto es un poco ya llegará sabes 4 hacer error a los pedestales era no era a los pedestales juraría que eran a los pedestales vamos a probarlo ahora mismo si este objeto de aquí no es nada del otro mundo se puede probar joder Alejandro por favor tengo dos corazones y medio azules creo y medio corazón rojo vale el charm of the vampire este me da un poco igual porque además me cura perfecto y vamos a probar el 4 creo que sí creo que era error a los pedestales a ver nunca me acuerdo sí vale ghost pepper disparas a veces fuego hacia delante es una mierda bastante grande la verdad y tiene cojones porque en anti-birth hay un objeto que hace exactamente lo mismo pero es muchísimo mejor disparas más fuego más veces no sé es que esto es un objeto super eh todavía no lo he tirado todavía ni una vez se verá porque es una pedazo de llama que flipas es como una red candle a veces y no acabo de comprender por qué tears up ya lo tenemos al mínimo de delay vamos a llevarnos esto y vamos a poner una bombita vamos a hacer un red roll y vamos a pillar esto sin duda eso más eso nos vendría absurdamente bien lo que hemos pillado ahora mismo joder nos vendría pero vamos ah que ya he pasado por la de esta joder soy de gilipollas joder Alejandro es que mira que lo sabía tío y eso quita un corazón entero juraría apestas no sé qué hace este trinket tendría que mirarlo la verdad debe ser algo de a veces sabes o sea si algo algo puede ocurrir x número de veces algo del estilo porque siempre todos los putos trinket de esta expansión son así hay una pequeña probabilidad de ese es el primer fuego y ahora tiro dos de golpe tócate los huevos tú eh otro más ¿por qué? hay más probabilidad contra voces o algo del estilo oh rango y daño perfecto y oh qué putada qué putada porque en cuanto coja esta soy un poco tonto tenía que haber cogido la cola tenía que haber cogido la cola teniendo las vaya teniendo los sacos la cola es muchísimo más efectiva o sea la cola es lo que me va a dar más me habría dado mejores objetos porque claro me da más cofres amarillos y como tengo lo del sac head ¿sabes? consigo bolsas las bolsas me dan llaves y aseguro poder abrirlo prácticamente todo aunque tenga menos probabilidad de conseguir llaves teniendo sac head vamos es casi imposible estar sin llaves con sac head vamos no sé veremos pero yo creo que yo creo que no eh pues es una putada la verdad vamos a explotar las máquinas bueno me voy a llevar esto como tengo bombas voy a explotarlas todas a ver si uh me voy a quedar a nada tío eso sí que me da rabia justicia me voy a quedar a nada tío no oh catorce really really espérate vamos a llevarnos lo de volar a ver si pudiendo volar vamos a hacer esto vale pues nos vamos a llevar la llave y a ver si podemos hacer yo que sé algo a lo mejor podemos hacer guay ahora ha solto un montón de fuego por algún motivo que no comprendo debe ir enlazado a la suerte yo supongo así que lo veremos lo iremos viendo pero vamos de momento bien 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 nos ha costado nos hemos quedado justo a uno más solo de monedas pero nos vamos a llevar la llave a ver si hacemos cofres guays pues ojalá hubiera cogido el otro objeto de guppy tío pero bueno como tengo el retrasito ahí teníamos una más por si acaso pero bueno vale oh que pena tío ahora me da mucha rabia eh vamos a probar si está aquí la segunda aquí ok vámonos de nuevo tenemos uno de vida roja y vamos justitos pero bueno justitos pero vamos que rabia eh uy me estoy quedando sin batería que rabia de lo de guppy tío tendríamos dos objetos de guppy ahora mismo pero ya ves si no me hubieran quitado vida si no me hubiera tomado la píldora de vida hacia abajo en el primer en el segundo ni en el segundo piso ya ves solo esa tontería fíjate lo que cambia todo eh una pequeña cosa tú vamos a usar la carta de volar y vamos a ver si conseguimos aquí corazones negros nada pero ni una carta tú eguas nada tampoco joder mira que estoy intentando hacer uy que ya no vuelo ojo la lengua de judas eh no me sirve de nada con uno de vida solo pero bueno hace que los pactos con el diablo siempre sean de un corazón solo o sea que no puede haber pactos de dos el problema es que esto no se traduce a corazones azules cuestan tres igual así que realmente no es un trin no es nada del otro mundo creo que ya he hablado de esto alguna vez que como trinqueter bastante meh primero porque la mayoría la mayoría de pactos con el diablo son de dos corazones de un corazón la mayoría y segundo porque si no te cambia a los otros que son los realmente problemáticos los realmente problemáticos ya ves tú uh vamos a llevarnos estos que generas moscas de esas creo que son las que envenenan estas ¿verdad? sí vámonos no tenemos prisa eh realmente no voy a llegar a la borrush ni nada así que me da un poco igual de momento ya veis los saquitos no están no están pagándome con nada así que habrá que ver eh ves esto ya es otra historia es un cofre bastante rico nudo y ahí tenemos el joker vámonos vamos a tirarlo y vamos a pillar esto sin importar lo que sea oh oh y además ha sido algo bueno ha sido algo bastante bastante bien vamos a ir con la carta de esta y vamos a volver al principio muy probablemente jaja ok ofertas de steam no me sirve de nada pero vale segunda habitación secreta probablemente esté ahí o la primera no si la segunda no podía ser uh uh vale vamos a cruzar por aquí dentro usando eso vale vamos a quitar esta vamos a dejarlo todo preparado para pasar uy mira podemos pasar por ahí uy oh vale ok jeje ya tenemos pacto garantizado entonces y vamos a tirar la carta porque nos estamos yendo a cuenca vamos a vamos a pasar por aquí para ir a los niveles que no hayamos ido a los niveles a las habitaciones bien 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 ese cofrecito nos ha dado la vida y aquí que tenemos oh trascendence este es un objeto super raro lo estáis viendo es una cuerda y vuelo ahora ya vuelo y digo que es un objeto raro porque es un objeto muy poco común muy muy poco común la verdad te lo encuentras en habitaciones en la habitación secreta normalmente si lo encuentras está ahí y es un objeto rarísimo macho osea hay gente que ha jugado un montón de horas y no ha visto nunca el objeto y no me extraña eh os lo juro es rarísimo tío es uno de esos objetos buen alejandro buena bomba es uno de esos objetos que vais a ver Bob's Brain es que no no podía faltar vais a ver tres veces o cuatro no sé no es un objeto nada nada común macho ojo que aunque vueles esos pinchitos te hacen pupa eh porque son los de la habitación especial fuerza vale fuerza es una buena carta para hacer pactos además aunque el pacto de este piso ya lo hemos ya lo hemos hecho así que no nos interesa a lo más mínimo y vamos a entrar por ejemplo si vamos a entrar vale eres un wizard nos da igual disparar así raro un momento ya ves tú no es nada del otro mundo de momento nada en tema de uy vamos a probar aquí con tantas calaveras siempre puede pasar algo y no ha pasado nada bueno Bob's Brain que puta mala suerte que justo sea este piso el que tiene la maldición esta eh me da rabia porque era una máquina en la que podíamos haber hecho ¿sabes? había re-roll tío y eso es lo que hace toda esta experiencia muchísimo peor segunda habitación secreta probablemente estoy teniendo suerte con los carzoncitos estos no se mueve ese también no se ha movido no he hecho nada Rotten Meat más vida pues ahora es una putada porque vamos a salir de vamos a salir de en el siguiente piso vamos a salir de la zorra de Babilonia y vamos a ir con muchísimo menos daño hemos perdido tres y pico de daño sí hemos pasado a cinco estuve fantástico maravilloso a ver si hay para donar sangre o lo que sea y hacemos algo porque si no estamos en la mierda bueno Alejandro Boss Brain no puede fallar no puede fallar o sea te comes una mierda y ya está muerte vamos a usar muerte en la habitación grande yo creo no tenemos muchas otras opciones buena ay aquí 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 me cago en la madre que me parió como odio a las maldiciones tú que barbaridad estaría bien Infestation por ejemplo estaría guay estaría muy bien mira que bien mira que bien por favor paga estaría bastante bien joder para valor de suerte que tengo tú joder con dos de suerte yo que sé tío dame algo primo vale probablemente tengamos Krampus en este piso ya que tenemos el pacto garantizado vamos a tener toda esa suerte ya veréis joder lo peor será que ahora nos darán un objeto de Guppy y si hubiéramos podido coger los dos antes ahora seríamos Guppy pero como no hemos podido pues nos comemos una mierda suele ocurrir mira que te pueden dar las bolsas por tener sacgeat pues nada no sé si es que han nerfed al objeto este o qué y con la llave y todo tío estoy teniendo poca cosa la verdad vamos a ponernos esto con esto podríamos entrar y donar sangre al tío aquel a saco a saco paco vamos a entrar aquí me ha quedado sin batería en breve esto puede ser interesante porque le podemos dar llaves porque tenemos bastantes nos debería dar cofres a poder ser antes de ayer y los cofres deberían darme más cosas si todo sale bien a eso me refiero esto no es algo que ocurra muy frecuentemente porque normalmente no tienes tantas llaves pero cuando pasa te pegan las risas vale vamos a ver si podemos hacer algo aquí me he quedado sin batería en breve voy a tener que cambiar la batería pero bueno que me das en este piso un objeto era no dinero la caja de pandora depende del piso en el que estés te da dos llaves y dos bombas te da corazones azules te puede dar objetos también eso no lo voy a pillar porque me va a joder las cartas y prefiero cartas estamos haciendo un min max de lo más extraño la verdad hay que ir a la tienda de este piso sin falta no si me quedaré sin llaves al final mira que estaba difícil la madre que lo parió espérate venga ya hombre ok no viene mal esto porque con esto puedo soltar esto lo comenté puedes soltar puedo soltar bolsas ahora disparando si tengo suerte en algún momento pero vaya no parece que la suerte esté muy de mi lado ahora mismo vamos a poner bombas ahí bombas ahí joder colega ni una moneda tú ni una moneda vamos a llevarnos eso probablemente teniendo en cuenta que suelto baterías puede ser interesante aunque no voy a llegar a hash tampoco vamos a usar eso probablemente joder pero ni una moneda tú normalmente con esto sueltas monedas en el suelo tío no me lo estoy inventando os lo prometo que ocurre vamos a tirar esto y vamos a ir al de allí vamos a darle vamos a darle vida y como me hago inmortal debería ser capaz yo no sé para el valor para el valor de suerte que tengo me da la sensación de que nada me está pagando joder vamos a quitarnos uno vamos a ir así madre mía bueno tenemos doble orbital ahora que con la con la no sé si es por arriba con el objeto este activo de hacerme inmortal pues no está mal me puedo acercar a hacer daño y tal pero digo mejor aquí habrá veis puedo hacerme esto y hacerme inmortal y puedo seguir disparando y todo mientras soy inmortal o sea que no está nada mal pero una batería hace pipipi no sé tío estoy flipando todavía de que este tío no y lo suyo es eso que me den más llaves no bueno fue bonito mientras duro speeddown vale otro más de suerte hacia arriba bueno yo creo que ahora debería ser esto bastante vale vamos a ir con el de fuerza y estamos buscando la tienda todavía eh tiene que tirar activa y todo para ver si que tengo 4 de suerte no sé me sorprende un montón eh que no suelto no estoy soltando ni una moneda tío con estas lágrimas sueltas monedas es que estoy flipando y las monedas pueden ser bolsas en mi caso pero no vale pues nada vamos a donar eh podríamos usar esto porque si suelto alguna batería disparando podemos generar aliados en batalla ¿sabes? de hecho podríamos sacarnos ahora un logro creo creo espérate depende de cuántas baterías hay aquí solo hay 2 con 2 no me vale porque hacemos así lo duplicamos volvemos a duplicar o si y duplicamos otra vez correcto hemos hecho bandaje girl y al otro y me he sacado un logro relativamente difícil de sacar por el simple hecho de que haya baterías por aquí ole pues ya está ya esta rune ha sido worth solo por esto solo por esta tontería ha sido worth macho basta ya no basta ya con las putas maldiciones de verdad es que es un sufrimiento tío o sea es una pedazo de mierda infecta da muchísimo asco me flipa no soltar ni una moneda yo creo que es alguna clase de buje normalmente con las lágrimas de moneda suelta ahí ahora tío joder que es lo suyo tío ahora va soltando y de ahí viene el combo este que quería hacer voy a soltar un montón de estos negativo y crampurino pues eso para hash no estaría nada mal podríamos sacar un montón de bichos vale un buff coal y esto es el esto hace que los lo veis los aliados es que tengas los que te sigan estén más cerca los mantiene más cerca eh hombre teniendo la caja de amigos de Lilith no está mal la verdad podría ser peor es que en fin y que hago ¿cuál era la otra opción? voy a vivir con fuerza por si acaso es una pena tío si hubiéramos conseguido lo de la tienda con objetos y tal teniendo las steam sales y todo el dinero que teníamos habría estado de putísima madre pero bueno no se puede y el objeto de que hay más opciones el que hemos pillado en la tienda lo que hace es que los bosses siempre sueltan dos objetos que por desgracia solo nos sirve para este piso porque este piso de ahora es el único antes del corazón que queda así que y mamá el pie de mamá siempre te da la polaroid y y el negativo en este caso solo el negativo porque el otro no lo hemos hecho vale esto nos permite repetir este piso el 5 nos permite repetir este piso así que vamos a poder conseguir dos veces lo que suelte el boss esto me viene muy bien temperance no podemos usarlo pero podemos hacer eso y conseguir más cartas y en fin eso es lo que estamos haciendo ahora mismo un poquito de joder de cualité joker vamos a mirar oh baby y vamos a llevarnos esto también vale segundo objeto de guppy a lo mejor al repetir este piso conseguimos conseguimos vale a lo mejor conseguimos a guppy no lo sé de lovers muy bien píllalo ok vale pues vamos a llegar al boss y vamos a repetir el piso este básicamente bueno repites el piso en el sentido de que repites la profundidad no es el mismo quiero decir no es que esté todo en el mismo sitio ni nada de eso es otro piso de este uy la carta del joker está bien maravilloso vamos a conseguir toda la vida que podamos tranquilamente tampoco sin presiones porque esto está esto está ganado ya hace un rato además venga la vida no debería ser un problema ahora mismo ya teniendo al tipo este quiero la del joker aunque tenemos el de este garantizado o sea que tampoco la carta del joker es muy útil en cualquier otro momento menos este pero bueno tampoco está mal vale joder macho dios puto brain como lo odio bueno una jeringuilla no está mal si ahora tuviéramos la invulnerabilidad la que teníamos antes el libro aquel podríamos ponernoslo ser invulnerables pero como hacemos daño por impacto de veneno y además generamos corazones negros es la hostia y me he vuelto a dar otra vez es el mejor boss este para este piso porque no hace nada básicamente vale vamos a pillar vida en vez de daño vale porque oh más joker y jera vale vamos a irnos con jera no podía haber repetido el piso pero me olvidé bueno me he dado cuenta en el momento instantáneo de cruzar no lo hago aposta os lo prometo estas cosas dan mucha rabia pero os recomiendo os recomiendo que intentéis jugar hablando y digáis luego volveremos aquí y empiezas a hablar y te pones ahí a pensar en otra cosa y se te va la olla mis mejores partidas de Isaac son las que no grabo porque estoy pendiente del juego normalmente estoy callado y estoy pues tengo una cosa menos que hacer que es entreteneros y me cago en la madre de dios que rabia tío podríamos haber conseguido a Guppy probablemente vale jera tenemos dos dos de jera tenemos dos de jera ¿verdad? si tenemos dos de jera ok vale vamos a ver si podemos hacer algo podemos hacer algo o no uh hmm estaba pensando a ver si podíamos no sé estoy pensando depende teniendo en cuenta que no podemos ir hasta arriba de nuevo todavía corazones azules ahora mismo sería un detalle o corazones rojos dependiendo de cuantos salgan podría estar bien podemos duplicar esto y otra vez quien sabe a lo mejor hay corazones azules y nos ponemos en full vida o a lo mejor son bombas y no las comemos todas porque cuando duplicas con jera duplicas lo mismo o sea el cofre que generas si es un cofre amarillo por ejemplo que tiene un objeto el objeto que te va a salir y lo has duplicado en uno te sale un objeto y en otro te sale el mismo objeto más uno es la id del objeto más uno ¿sabes? bien como mínimo tenemos otro con un corazón perfecto vale voy a pillar esto little brimstone me da igual va a haber otro que me lleve otra vez aquí por cierto otro más ok más corazones veis ha sido worth al final otro que me lleva ok tiene que haber otro más supongo ahí estamos y ole os lo he dicho tío podía ocurrir pues sí eran todo realmente lo único que había aquí era un cofre de un cofre del joker y dos de corazones y ya está ha sido worth nos vamos con full vida podía haber pillado otro tío si lo llego a saber podía haber pillado little brimstone aunque no me interesa mucho no es un objeto que me guste especialmente y tampoco lo necesitamos ahora mismo pero bueno total era gratis vamos a explotar esto no vaya a ser que ok nada joder que de corazones pero de nuevo seguimos sin tener nada especial tampoco ¿sabes? o sea no es una run que diga wow es súper espectacular cumple oh ya es casualidad joder a un black market había estado muy bien nada eso transforma los enemigos en caca que no es nada del otro mundo y ya lo hemos usado alguna vez eso es lo bueno contra hash y tal como disparas tanto generas un montón de cosas de estas entonces puedes llegar a hacer la de dios eh pillé morlo es gratis vámonos podría buscar vida pero da igual total vamos a tener un montón más en este piso y seguimos con un montón de vida así que no es problema ha sido una run interesante y a la vez uy que bien me viene la de world vale vamos a cruzar por aquí ha sido una run interesante y a la vez con mucho más potencial la verdad si alguno de vosotros hace la misma run esta que por cierto la tenéis ahí 72746YHM repetid el piso ese que yo no he repetido ahí ya no funciona aquí a ver que yo que sé a ver si os transformáis en guppy sabes porque yo no yo no lo he repetido y a lo mejor en ese pacto con el diablo estaba guppy quien sabe me das vida me das vida me das dinero y así hacemos el mínimo de habitaciones la verdad es que aquí una carta de world está muy bien o la carta de ir directamente al boss está de putísima madre porque este piso normalmente por la catedral pasa para ir al cofre básicamente o sea es como un vamos al cofre que es donde realmente mola es donde hay objetos la batería me va a aguantar porque ya esto le queda nada esto le queda nada amigos tengo ganas de poder subir al cofre macho de verdad mola con todos los aliados que tengo me hago una coraza ahí va oh baby maravilloso ahora ir quita por él venga macho cuánto quedará cuántas veces hay que hacerlo vale eso es un tri oh ahí estamos la polaroid sí señor oh dios el peor desafío del mundo el desafío pong ese mola un montón maravilloso pues ya está joder por fin macho por fin por fin podemos hacer ya está ya tenemos todo el juego desbloqueado vale ya tenemos todos los caminos desbloqueados nos ha costado nos ha costado pero ya ya está hecho yo que a lo mejor deben ser matar a Isaac cinco veces o algo así porque tampoco hemos subido muchas arriba ahora pues hasta el siguiente vídeo